Cambiarle el cuadro, hay que ponerle un cuadro de viceministro ahora. Esa foto de Bachatero, producción tiene otra foto. Ah no, que la cambie. Sí, sí, por favor a producción, que ponga otra foto, esa foto de Bachatero. A mí me queda grande la foto de Bachatero, Bachatero muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Ahí me queda grande la foto de Bachatero. Miren, 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 miren. No, 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 nunca, nunca. Me queda grande, me queda grande la foto de Bachatero. Yo quiero la foto más tranquila, más pausada, más reservada. Hoy quiero traerle buenas noticias, señores. Hoy es Día Internacional de las Tortugas, Día Mundial de las Tortugas. Nuestras playas, muchas de ellas costeras marinas, pedernales, barahona, isla Saona. Y otros litorales de la playa norte son no solamente para recreación y bañistas, son hábitat de tortuga. Ahí es que ellas van a poner sus nidadas de 50, 100 huevos. Y ahí es que viene entonces la producción por el calentamiento normal de la arena aquí en el trópico. Esos huevos son incubados en la arena y entonces salen la tortuguita orientada con el polo magnético y salen hacia el mar. Tenemos que cuidar mucho ese proceso que se da, unirnos al esfuerzo que hace el Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones sin fines de lucro que participan en esto. Bueno, parte de mi intervención hoy radica en el primer tema, en lo que es las remesas. Es que está sucediendo un crecimiento bien importante. La primera parte que yo mandé de apoyo de las remesas a República Dominicana que registra un incremento en el primer cuatrimestre de un 64%. Y el 84% de estas remesas, el 84% viene de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la provincia de Duarte? Que es lo que quiero rápidamente poner en contexto. La provincia de Duarte, señores, va a recibir este año aproximadamente, mírenlo ahí el tema, remesas enviadas a R.D. aumentan 64.9% en el primer cuatrimestre. Se espera que sobrepase los 10.000 millones de pesos anuales. ¿Qué significa esto para la provincia de Duarte, doctor? Que la provincia de Duarte va a recibir cercano a 500 millones de dólares. La provincia de Duarte. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. No, no, no. Más 25.000. 25.000. Sí, sí, sí. Estamos hablando entre 25 y 30.000 millones de pesos en un año. Eso es sin tomar en cuenta todos los demás envíos que se hacen. Ahí es importante la calidad de la inversión. ¿En qué van a invertir esos recursos? Y otra parte que también está ayudando a que se motorice la economía es el sector construcción. Y hay muchos que al recibir remesas pues empiezan a construir. Así es. Empiezan a hacer edificaciones y a hacer inversiones. Pero lo más importante es tener calidad en la inversión. Y dentro de todo este problema de pandemia, pues ahí tenemos una lucecita, la luz del túnel, al final del túnel, de que con estas remesas grandemente bendecidas por los dominicanos que están fuera de su patria querida y gracias a ellos nos da cierta holgura de estabilidad macroeconómica con esas condiciones. Por ejemplo, la provincia de Duarte recibe más de 500 millones de dólares o cercano a los 500 millones de dólares en un año 2021. Eso es para ponerle atención, focalizar bien la inversión, tener estatus de categoría y también clasificar aquellas que nos pueden dar mejores resultados. La otra parte que quiero compartir con ustedes es lo que está sucediendo en lo que es medio ambiente en el país y lo que son los recursos naturales en el país. Primero hablarles que ayer se presentó el Pacto del Agua. Este Pacto del Agua que va hasta el 2036, 2021-2036, incluye toda la sociedad de República Dominicana. Y una de las frasecitas que se pusieron en el tapete fue que el agua debe de considerarse no como un recurso inagotable, sino como algo apreciado, como un recurso que puede dañarse, como un recurso que hay que cuidar entre todos. Y ese Pacto del Agua incluye una inversión en estos 15 próximos años de más de 8 mil millones de dólares. ¿Y en qué van a ser invertidos? Van a ser invertidos en que cada hogar dominicano tenga agua potable en su casa durante una planificación de estos primeros 15 años, 2021-2036. Pero sobre todo en la preservación y en la producción de agua, seleccionando las principales cuencas hidrográficas del país y cuidándola, protegiéndola, rescatándola, convirtiéndola en receptoras de agua y también conservadoras de agua. Todas estas inversiones van a tener dirección específica en cuencas primarias como la cuenca Yaque del Norte, Yaque del Sur, Osama, Nizao, Isabela, Iguamo, Yuna, Camú, en fin. Para que nuestro país pueda tener garantía de agua en calidad y en cantidad. Y también haciendo más eficiente el uso del agua. Que se pueda eficientizar el agua de tal manera que se le pueda sacar el mayor provecho. Por ejemplo, en riego para la agricultura se ocupa más del 70% del agua. Pero ese riego en la agricultura que generalmente tenemos son riegos por inundación. ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? Revistiendo los canales, haciendo riego por goteo donde se permita, riego por micropersión también donde se permita. Y así hacemos también el incremento de la tecnología en la agricultura y esto nos va a favorecer a nosotros ser más eficientes. También reduciendo las pérdidas en las tuberías que llevan agua potable a los hogares y en los embalses donde tenemos agua. Otra partecita importante que se trató ayer fue el plan de rescate de Valle Nuevo. Valle Nuevo, amado, en la época glacial, la cordillera central estaba llena de hielo. Llena de hielo. En la última época glacial, hace más de 12.000 años, estaba llena de hielo. Y en los registros de Indias que los españoles llevaban, encontraron allí muchos lagos de poca profundidad que todavía quedaban de ese deshielo que allí se hizo. Y este parque que fue llevado a la categoría de parque en 1996 y que tiene 900 y pico de kilómetros cuadrados, ahí se dan unas alturas de bosques alpinos, 2.800 metros sobre el nivel del mar, y se dan ecosistemas únicos. Hay sabanas ahí, hay llanuras entre montanas, y hay bosques alpinos, especies 500 y casi 138 creo, son endémicas de ese lugar. Y se dice que, de acuerdo a los estudios, que ese lugar es la madre de las aguas, productora de agua, ahí nacen los principales ríos. ¿Y qué es lo que se pretende? Bueno, esta partecita que toca la zona norte, que más o menos eso es un 11%, que ha sido impactado con una agricultura intensiva, agresiva y mucho uso de químicos, después de muchas reuniones y mucho trabajo, se llegó entonces a la coordinación y conclusión de parte del ministro Orlando Jorge Mera de llegar al acuerdo con los productores, de dejarlo que cojan sus cosechas, y luego retirarlo y ser reasentado en otros lugares donde ellos puedan hacer sus labores agrícolas, e impedir que después de tres meses, cien días, ingrese allí fertilizantes, químicos, semillas, para poder restaurar esa área tan importante para garantizar el agua en el país. ¿Qué tiempo se tomaría restaurar esa área con el daño que se le ha hecho hasta ahora? Bueno, en el asunto del trópico y de humedad que ahí se vive, y por las altas pluviometrías y también por el bosque nublado que ahí impera, la recuperación se acelera, porque tiende rápidamente a llenarse de vegetación. Además, si se asiste, como se va a asistir de una manera responsable con las especies que son de ahí, pues eso se puede trabajar, que ya más o menos en una década nosotros estemos viendo lo que se veía antes. Hay una pregunta, Amado. En el 2016 se tomaron unas medidas en esa zona, cuando Domingue Brito era el ministro de Medio Ambiente. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? Porque uno entendía como que el problema de Valle de Nueva se había reducido, no se había terminado definitivamente, pero sí reducido bastante. ¿O no fue así? Sí, 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 sí. Se han hecho varias acciones. Entre esa fue la de Domingo Brito, que también en su momento surtió su efecto, aunque se redujo. Decreto 014. Se redujo con el tiempo. Ahora es la resolución 16-20. Exacto, sí. Entonces, 16-21. 16-21, perdón. Con esa resolución, pues se va a iniciar el proceso de restauración y rescate de esa importante zona de Valle Nuevo. No es que se va a concluir con eso, es iniciando el proceso. Hay una pregunta que salió en WhatsApp muy importante, refiriéndose a mi persona, que qué logros yo puedo presentar. Bueno, la situación es bien complicada, porque hay mucho trabajo, mucho desafío. Por ejemplo, nuestro país en el siglo XXI no tiene una normativa de establecimiento de cementerios. Bueno, estamos trabajando en esa normativa, doctor, para que el país pueda tener una normativa sobre eso. Tampoco tiene una normativa de poder usar de una manera sostenible y responsable las cuencas hidrográficas. Bueno, se está trabajando en esa normativa. Se está trabajando en la ley de agua, en la ley de ordenamiento territorial. Se está trabajando en cuencas hidrográficas bastante, seis proyectos internacionales. Más o menos son 27 temas nacionales que estamos trabajando, aparte de todo lo que tiene que ver con los ríos, de todo lo que tiene que ver con la corteza terrestre, que solamente uno de ellos sería prácticamente solo un ministerio. Por lo tanto, estamos pidiendo también a toda la ciudadanía la cooperación con los reportajes responsables, con las ayudas responsables que quieran hacer en favor del medio ambiente. Los guardianes de río, como yo lo llamo, a muchas personas que desinteresadamente hacen ese aporte. Y desde aquí, de esta tribuna, le damos también el agradecimiento a todos aquellos, Yer Yank, que no le cogemos la llamada, le pedimos mucha excusa, mucha excusa, y que por favor escriban que en algún momento del día, de la hora, de la noche, de la madrugada, le vamos contestando. Por ejemplo, un amigo mío de Arenoso, el señor Dios, que yo lo respeto mucho, ayer me llamó muchísimas veces, pero la agenda era tan terrible ayer que lamentablemente no le pude contestar. Entonces, por favor, es mejor que escriban. Estamos siempre a la disposición, somos servidores públicos, y siempre estaremos en ese ánimo de querer ayudar y contribuir, sobre todo, para que nuestra nación sea mejor y que nuestros recursos naturales puedan ser bien administrados en base a la ley 6400.